Buenos días, inocente, buenos días, tengo usted, buenos días, buenos días, tengo usted, perfectamente, muchas gracias, no hay de qué, no hay de qué, muchas gracias, muchas gracias. Buenos días, inocente, buenos días, tengo usted, perfectamente, muchas gracias, no hay de qué. Cuando afeja rica rosa, te vestidas y porosa, vuelve el otro milagre. Hoy, aquí, esta noche, somos de estar, somos de estar, e somos de estar, e somos de estar, e somos seriores, e somos seriores. Oh, tome, al sabio seriores, Jesús, Jesús, Jesús. El Perlín Gelubini de Parma, empresario, parítolo y directora de esta compañía, es una compañía de ópera brata, de temporada de verano. Por ejemplo, la soprano, la soprano mira, una andalucia bellísima, Antonia Jiménez. Marione el cartelón no la llama Antonia Jiménez, no, la llamo l'Antoneli con el cardenale, que suena como un biu comercial, ¿verdad? Una primadona, una primadona bárbara, ah, mi esposa, mi amovie, no la va, el empresario, y coro, y coro, no, y coro no es pariente mío, ma come canta male, molto male, no lo va, la orquesta, la, la orquesta bona, la orquesta bona, mi senore come canta, mi amada que garganta, oh, escapó de la sua casa, escapó de la sua madre, e vino a buscarma en calle per cantar junto a me, pa un sol a sopondo, oh, no canta, no canta per la velana moneta, y tenore, no, no canta per el vil metal, y el tenore, y tenore canta per amor al arte, per la gloria, es un telore vacuito, por los mago, no, coro de salvajes, eh, pero ya nos toca, venga, vamos, que nos llaman, vamos, y te disto, tome el coro, tome el coro, tome el coro, tome el coro, acado, ascho de de ma, ah, era un paura, eh, e que a esa gente no cumplese nada de lo que dijo, paura, miedo, paura, miedo, paura, porro de virgenes, nada a que no se dan por aludida, porro de virgenes, Si tenés, menos a nosotras, y con el invento de otra manera nos llaman. Cuando la ve y me guarda, cuando guarda, veas, mira, guarda, mira y guarda, y guarda y mira. ¡Claro, mira! ¡Tenime por mí, que te amo, y por esto! ¡Ave, bravo, solo abandona mi cuerpo! ¡Bravo, bravo! ¡Ay, Padre mío! ¡Canta por la gloria y que no le canta por amor al ángel! ¡No! ¡Canta por amor al ángel, a tu esposa! ¡Luci, noci, esto es una infamia, una bugía! ¡Yo soy la tigre, yo soy luchiva! ¡Tú eres la misma que la otra unidad! ¡Yo canto el Faustor y la maldita! ¡Yo soy el reno de la pago! ¡No tienes feo, le canto y tome a mano! ¡Y si es preciso, canta en la mano! ¡Soy el ote, no! ¡Soy un celoso! ¡Soy la luz, o soy se viva! ¡Yo soy baturro, soy de Arapón! ¡Ella anda luchar! ¡Ella anda luchar! ¡Ella anda luchar! ¡Ella anda luchar! ¡¿Otos en ida? ¡Y atadó! ¡Oh, oh, 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 mi amor! ¡Oná lo tiene! ¡Oná lo tiene! ¿Y el amor? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Se asegura que la tinta y el menor en Sevilla se miraba con pasión y que encarguen para el cielo y para el pueblo y florecen a todo el mundo. ¡No, no! ¡No huyas! ¿Por qué tienes miedo? ¡Los shot de mí! ¡Respeta la compañía del director del mío patre! ¡Vuestro uomo lo detesta! ¡Casi bruto, casi grande! ¡Tú soy mi sombra, mi sombra! ¡Sí, Amina! ¡Tu sombra porque me accionáis! ¡Amina, te quiero, Amina! ¡Desefini! ¡Venite qua, por favor, Desefini! ¡Ah, Desefini! Mi querido director, me llamo usted. ¡Eco, eco, tío, toda amarratí! ¡Siempre a la su ordenación de mi director amable! ¡Elegante! ¡Cuá bello! Parece una porcelana de cebras, ¡Vamos! 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 Vente conmigo a la voz. 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 Ventum a la voz. Vente conmigo a la voz. Vente conmigo a la voz. Y yo acabo lo mío tenco. ¡Hijo de mi vida! ¡Mi madre! Tú aquí cantando y así, vestido de mamatracho. ¡Señor! ¡Vaya a sufrir! ¡Jodos y señores! ¡Jodos y señores! ¡Jodos y señores! ¡Digo que no canta más! ¡Dios es mali! ¡Joder en todo el mundo! ¡Se suspende el teatro y se devuelve el sillero! ¡Jodos y señores! ¡A la cárcel! ¡Deja que acabe! ¡Después me marcha contigo! ¡Para siempre! ¡Jodos y señores! ¡A la cárcel! 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 ¡Ay, venga la cámara! ¡Ay, venga la cámara! ¡¡Qual! ¡Uél, para la cámara! ¡É vero! ¡Es un primocente! ¡A la cárcel! ¡A la cárcel! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!